¿Cuál es la diferencia entre la iguana y el garrobo? ¿Que no son lo mismo? Pues no son lo mismo. Ni la iguana es la esposa del garrobo, ni viceversa. Primera diferencia es que la iguana, cerca de la boca, tiene una escama circular. El garrobo no la tiene. Segundo, la longitud y la textura de la cola. La de la iguana es mucho más larga y es lisa. La del garrobo es un poco más corta y espinosa. Tercero, la decoloración. La iguana, su color verde lo mantiene. Cuando ya llega a su adultez, empieza a generarse un color dorado. En cambio, el garrobo pasa de tener un verde intenso cuando son pequeños y ya cuando son adultos son grises, gris con negro. Cuarto, la cabeza. La cabeza de la iguana es redondeada y la del garrobo tiende a alargarse. Dato extra, las iguanas son del género iguana y los garrobos son del género xenosaura. En El Salvador, del género iguana, solo tenemos la representante iguana-iguana. En el garrobo tenemos dos especies. Xenosaura similis, que es el garrobo que todos conocemos, y el xenosaura Flavio dorsalis, que se encuentra al norte de Morazán.